Con 30 metros de largo, caricaturistas duraznenses realizaron la historieta más larga del Uruguay en el marco del festival Caricatur 2012. Realizada por una variedad de artistas que todos se pusieron al servicio de la idea, se hizo el guión en forma colectiva y cada uno fue estampando su estilo, bocetando, y bueno, la verdad que fue un trabajo muy, muy de grupo, de equipo, muy lindo, muy lindo. El historietón, así denominado por los artistas, tuvo como hilo conductor al candombe. Todos saben de candombe, todos saben además de ir a las llamadas, qué son las cosas que pasan allí. Tiene todos los componentes de la historieta, tiene una historia, tiene imágenes, tiene globitos, tiene onomatopeyas, tiene todo. Fue certificado por escribano público. El año que viene el desafío será romper el Guinness Mundial, hoy en manos de Francia, y hacer una historieta de 1.500 metros a orillas del YI. El Festival Caricatur 2012 comprendió además una exposición de trabajos, charlas y talleres. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.